¿Alguno de los de aquí vio la Super Bowl? ¿Sabéis que saltó un espontáneo? Un striker que le llaman ahí. Lo parece que no lo enfocaron en la tele, pero lo contaron los narradores de... Ese espontáneo se ha llevado 374.000 dólares. ¿Con una apuesta? Exacto. Es un tío que vive en Las Vegas. Apuesta 50.000 dólares a que va a haber un espontáneo. Se compra una entrada... El tío ha publicado la historia, con su nombre y apellido y tal. Se compra una entrada cercana al césped. 10.000 pavos. O sea, se ha gastado 60.000. Ha ganado en la apuesta 374.000. Buena inversión. Le costó la multa 1.000 dólares. Porque le trincaron, claro. Le echaron del estadio y le condenaron a una multa de 1.000 dólares. O sea, se ha gastado 61.000. Se ha llevado 374.000. Oye, pues no es tontería, ¿eh? Ya sé cómo pagarme el viaje de verano. No está mal, ¿eh? Si inviertes 50.000, no te detienen ni aunque haya un foso con cocodrilos. Vamos, saltar ahí por encima de todo. No, no te detienen